hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo te enseñaré cómo limpiar los bornes y las terminales de la batería de tu auto pero lo más importante te diré un secreto un truco para evitar se forme sarro sulfato en éstas ya sea auto camioneta camión o motocicleta así que comencemos si la batería tiene sarro sulfato debes de limpiar los bornes y las terminales de ésta para evitar se propague y continúe dañando otros elementos por los regulares de color azul verde o amarillento como les muestro y el problema que te puede causar es que a veces ya no enciende el auto o que otras veces si lo haga esto porque el sarro no permite que circule correctamente la corriente eléctrica de la batería hacia los componentes eléctricos de éste pero la pregunta por qué se les hace sarro sulfato a las terminales y los bornes de la batería bueno los gases que se generan dentro de la batería a la hora de estarse cargando o descargando si es el caso empiezan a salir hacia arriba especialmente el hidrógeno ese hidrógeno se empieza a convertir en ese sarro que ustedes ven aquí tanto en los bornes como en las terminales señal que la batería está dañada o tiene poco tiempo de vida o también puede ser que ésta tenga movimiento por eso siempre se aconseja tenga su sujetador de baterías tengo un vídeo donde les muestro cómo colocar uno si es que no tiene en la descripción les dejo el link siempre les aconsejo usar unos buenos guantes por seguridad no les aconsejo por ningún motivo tocar con sólo la mano el sarro sulfato en este caso estos son de neopreno para manejo de químicos y la verdad te sirven para otro tipo de actividades y son duraderos les dejo el link en mercadolibre de dónde los consigues primero vamos a retirar las terminales comenzando con la terminal negativa ya previamente la había aflojado y con un desarmador hago presión para que salga hacia arriba la coloco a un lado enseguida la terminal positiva bueno ya le aflojé su tuerca pero la verdad me puedo dar cuenta que la colocaron a presión y con el sarro y el sulfato está bien agarrada y difícilmente la voy a retirar sólo trozando el tornillo pero es mejor dejarla así para evitar dañar el borde ya cuando ésta se reemplace entonces si se troza el tornillo y así se va a proceder a limpiar aquí se tiene este cepillo limpiador de terminales de baterías de mis amigos trooper primero con un trapo o toallita se limpia el borde y su base de todo el sulfato que pueda tener para evitar tirar este y vaya a dañar las partes metálicas de la carrocería se limpia muy bien todo el contorno del borde con el cepillo les aconsejo hacer esto en un lugar bien ventilado para evitar respirar los olores que se llegan a desprender y ahora se usa el cepillo de rueda se inserta en la terminal si entra la presión se va girando para poder meterlo hasta el fondo y eso mismo hace que se limpie y si no sale haces presión hacia arriba con un desarmador para retirarlo y realmente ya quedó limpio y si se percibe muy diferente coloque esta caja para evitar que haya el sulfato en las partes metálicas y por eso es el cepillo redondo para limpiar muy bien el interior de la terminal donde hace contacto con el borde y a limpiarla muy bien unos usan agua con bicarbonato o también coca-cola pero la verdad no te da resultados como el cepillo del hambre te lo aseguro seguimos limpiándola ahora de la parte inferior para que puedan apreciar la diferencia y hasta se aprecia del color que realmente son las terminales ahora con un trapo se limpia muy bien la terminal igual el borde y en la base todo alrededor de éste esta otra como no se puede retirar el sulfato si tenderá a caer pero de igual forma se limpiará muy bien donde llegue a caer restos de éste por eso también la importancia de limpiar frecuentemente si presenta sulfato para evitar detalles como éste de que ya no se puede retirar la terminal o las llegue a dañar y ya por último una buena limpieza no sólo en la terminal sino también en toda la tapa de la batería y el sujetador de ésta si en tu caso retiraste las dos terminales primero se coloca la terminal positiva aquí sólo estoy colocando su tuerca y enseguida se coloca la terminal negativa y se procede a apretar su tuerca pueden usar el producto especial que venden para proteger las terminales del sulfato pero la verdad lo he usado y he tenido más resultados con lo que les mostraré a pesar de que con éste se empape muy bien o puedes usar también wd-40 pero la verdad he visto mejores resultados con este truco que me lo dijo un mecánico que lo lleva usando por años el truco tip es simplemente usar aceite automotriz de su preferencia en este caso este sintético pero no necesariamente debe ser de éste coloco un poco en la tapa para colocarlo en las terminales y con los guantes como son de hule se esparce muy bien en toda la terminal es importante cubrir muy bien esta y la verdad se lleva muy poco no recomiendo primero cubrir el borde con aceite y luego colocar la terminal porque puede causar que no circule correctamente la corriente eléctrica aunque la batería tenga poco tiempo de vida ya no volverá a ser zarro hacemos lo mismo en la otra terminal como les dije es un tipo truco que me lo dijo un mecánico que lo lleva usando por años y con esto no volverás a ver zarro sulfato en las terminales garantizado y te invito a hacer la prueba bueno les pongo el antes y el después para que vean la diferencia del resultado de nuestro trabajo bueno pues eso es todo amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el vídeo de igual forma compártanlo con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones saludos y bendiciones